Estas imágenes fueron grabadas en mayo del año 2020 por los habitantes de la comunidad Peña de Oreb en San Salvador. Tuvimos el problema que hubieron lluvias torrenciales, lo cual afectó lo que es el nivel del agua del río. En el lugar, el Ministerio de Obras Públicas ha realizado trabajos de mitigación, pero los habitantes piden que la obra se amplíe, ya que en la Casa Comunal se está formando una cárcava, donde el agua está minando. Ahí se nos está haciendo una cárcava por el lado de abajo, no por el lado de en medio, sino que por el lado de abajo. De hecho, desde el 2020, varias familias de esa comunidad decidieron abandonar sus hogares. Como pueden ver, la Casa Verde que está ahí enfrente se han ido por lo mismo que se ha lavado ese muro. Que los del MOP vengan a arreglar, que no hagan hasta la cárcava, porque hasta la Casa Comunal se nos puede ir por lo mismo, por donde rebota el agua. Están conscientes que las obras de mitigación realizadas en la zona han ayudado, pero necesitan que esto continúe, ya que no solo tienen estos problemas. Caminamos con don Jorge, que nos mostró que en el verano, debido a que el río deja agua acumulada, aumenta la proliferación de los zancudos. En el transcurso del tiempo en que estamos, para ver si podemos minimizar el problema que tenemos de una retención de agua de la pileta que recibe la caída del agua cuando rebalsa, y hay criadero de zancudos. La comunidad Peña de Oreb, de San Salvador, es uno de los lugares que tienen necesidades urgentes ante la llegada del invierno en el país. Quieren que se evite una desgracia y aseguran que aún están a tiempo. Ana Quintanilla para Tele2. Gracias por ver el video.